Nunca he tenido este video en Mapotec en la plaza Krapotk Me viene calmo hacer lo que se hace una en la plaza Krapotk pero... no hay un poco de daño porque no hay un poco de daño Es el otro que siento que no hay un poco de mil ganchos de la tienda Bosco Bueno, viene cabiendo de la tienda Un poco de mil ganchos Hace 7 años que lo andaba acá Bueno... Y ahí ya me paseo mucho Y ahora seguir ando con el apitacho que ya nunca hay que asignar Rolatum Bereni La Basílica de San Basilico El Museo de Historia Hace 7 años que no venía acá como sea en el ruido Bueno... Hablando con mochila Serán Con mochila Vivo ¡Vivo! Vivo! Hace 7 años que no venía acá ¿Vivo? Vivo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!